En la viña de mis padres crecí contenta Viendo el campo y las golondrinas que volan Lavando en el río la ropa de colores Me encantaba coger el trigo para hacer el pan Ríos y la plaza de mi juventud Ríos y la plaza de mi juventud Debajo de la higuera jugaba por los ríos Por de noche me ponía debajo del parra Me quedaba mirando las estrellas Con el fresco de la noche Y él me quedaba tan mía Ríos y la plaza de mi juventud Ríos y la plaza de mi juventud El río y la plaza de mi juventud En la viña de mis padres crecí Tenta Tenta Y en el barro y las golondrinas que volan Lavando en el río la ropa de colores Me encantaba coger el trigo para hacer el pan El río y la plaza de mi juventud El río y la plaza de mi juventud Debajo de la higuera jugaba con los fríos Por de noche me ponía debajo el parrán Me quedaba mirando la estrella en el cielo Con el fresco de la noche me dormía El río y la plaza de mi juventud El río y la plaza de mi juventud El río y la plaza de mi juventud La plaza de mi juventud La plaza de mi juventud